Música Comprometida con la sostenibilidad, la Universidad del Magdalena, en cabeza de su rector Pablo Vera Salazar, inauguró la estación de recarga de vehículos eléctricos. Música La Universidad del Magdalena, en el marco de sus planes de desarrollo de la mano del rector Pablo Vera, le ha apostado a que nos convirtamos en un campo sostenible, y este es justamente una muestra de ese compromiso, y completamente autónomo energéticamente. Música Único en Santa Marta y sin ningún costo, este espacio cuenta con un sistema de energía renovable, basado en energía solar, que proviene desde el Aula Abierta de Fisiología del Ejercicio, donde podrán recargarse carros, motos y monopatines. La estación de recarga se alimenta completamente con energía solar fotovoltaica, es decir, que es completamente amigable con el medio ambiente, adicionalmente cuenta con autonomía, es decir, un respaldo en banco de batería, y se convierte en una de las primeras estaciones de recarga disponibles en la ciudad. Entonces, innovar también significa que ese espacio no sea solamente para actividad física, sino para generar energía. Pero los excedentes de energía permiten que esas estructuras que están ahí, sean tres puntos de recarga para vehículos eléctricos, motos eléctricas, scooter eléctricas, porque el futuro no, el presente es sostenible. El punto de carga para carros ofrece diferentes modos de carga según las necesidades del vehículo, mientras que el de motos y monopatines está diseñado con una instalación de 120 voltios y una clavija estándar de conexión a tierra.